Música Música I wanna see that, I wanna portion that I said Let me see, I wanna leave it again Once I saw him, I wanna be sure whether I said I wanna say, I wanna leave it again I wanna be there, I wanna wish it on the way, yeah And they called, and I said, and I won, and I said, and I called out, yeah And I said, and I said, I know what I wear on the back, oh, the back, oh, yeah y 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